Estás escuchando las mezclas de Alex Fiba Tu amor está completamente tierno Un corrado de recuerdos Y sin saber el cielo en la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parten, no es el occidente Me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho al alma Atame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Río frío, como el agua del río O caliente, como agua de la fuente Tibio tibio, como un beso que calla Y se enciende, si es que acaso le quieres Tu amor despierta y lava su carita De rosas me salpica Y sin saber es una vía láctea Que gira y me da vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos Como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho a mi alma Atame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Río frío, como el agua del río O caliente, como agua de la fuente Tibio tibio, como un beso que calla Y se enciende, si es que acaso le quieres Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letardo de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, 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 amor Te regalo mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo, el que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi sol, me da un letardo de azul Un eclipse de mar, tu vida Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz Que solo llenas tú La Máximo Producción Un hombre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Canta corazón con un angla imprescindible de ilusión Sueña corazón, no te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Una noche para hundir una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso y vivir por siempre mojado en ti Me tosté tus mejillas Como el sol en la tarde Se descarga mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Oh, 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 oh Andaré Sin saberlo Calzaré de tu cuerpo Como huellas en hierro Comeré lo que sobre dentro de tu corazón Y seré un mar desierto Una frase silente La elegida de un beso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosté en la noche para hundirnos hasta el fin Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en la noche para hundirnos hasta el fin Y me ahogo en la noche para hundirnos hasta el fin Y me ahogo en la noche para hundirnos hasta el fin Para preñarte de luz como un rayo de sol Ay, viviré Viviré cada segundo que le adivino a ella Como me da de gritar el cuello Como el corazón en fiesta Viviré Viviré cada segundo enamorado de ella Como volvemos en la noche Que se esconden las estrellas Agua que cae por la madrugada La ropa no está al amanecer Moja la pausa y vuelve Déjalo ser Nos sentaremos sobre el ayer Preguntarás y preguntaré Y llegará otra noche que recederle Para estrujarnos los dos, cuerpo a cuerpo, mujer, rodando en un beso Para preñarte de luz como un rayo de sol Ay, viviré Viviré cada segundo que le adivino a ella Como me da de gritar el cuello Con el corazón en fiesta Viviré Viviré cada segundo enamorado de ella Como volvemos en la noche Que se esconden las estrellas Te mando señales Te mando la punta de un beso que rosa la tarde Y un código amor se transmite el te quiero de un ángel Se pierde en el aire Te mando la luz de mis ojos de un cuarto menguante Y un sol embriagado Y un sol embriagado le eclipsa y no puede excusarse ¿Qué voy a hacer? Inventar alfabeto en las nubes Conjugarnos al amanecer Y sentarme sobre tus pupilas Y reír o llorar mi querer Si no puedo encontrarte esta vez Hoy te mando señales de humo Como un fiel apache Pero no comprendes el truco Y se pierde en el aire Se pierde en el aire La conocí una tarde Con su guitarra Casaba boleros Tenía puesto un jean Y una rosita amarilla en el pelo ¿Qué vas a hacer? Me pregunto sonriendo Lo que tú quieras respondí Fuimos al mar y mojamos los sueños Guiñé mis ojos y un delfín Pinto una ola arriscada en su pecho Luego reír y rompimos el hielo Y rompimos el hielo Nos bordimos los dedos Como viola en un solo de hielo Eres como una hormiguita Que me besa y me pica Que recorre mi espalda y se acuesta en mi barba Estudia geografía Eres como un trapecista Que atraviesa mi lengua Y tu circo de flores me carga y me suelta Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Te diré Soy tan feliz cuando estoy cerca de ti Que no me acostumbro Si no escucho el verde de tu voz Ya lo ves Nada es igual Todo es frío Si no estás Palomita blanca Llévala en tus alas mi canción Dile que las noches no han callado De amor hablaron Y no se han ido Dile que la quiero y que la extraño Que no he olvidado Y que he sufrido Ya lo sé Cuento mi error Pero entiendo Que el amor Todo lo perdona Y nunca se acaba Corazón Ya lo ves Nada es igual Todo es vano Si no estás Palomita blanca Llévala en tus alas mi canción Dile que las noches no han callado De amor hablaron Y no se han ido Dile que las quiero y que la extraño Que no he olvidado Y que he sufrido Y que he sufrido Y una gaviota de luz Entre las olas Entre las olas del mar Va recogiendo el azul Que yo no te sufrido Y una aurora con beso Dile que las noches no han callado De amor hablaron Y una aurora con beso Y una aurora con beso Y una aurora con beso Dile que las quiero y que la extraño Que no he olvidado Y que he sufrido Dile que las noches no han callado Dile que las noches no han callado Y una aurora con beso Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té Del cielo una harina de queso blanco Y al sur una montaña de vetro y miel Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerdo de trigo y mafue Baja por la colina de arroz grañado Y continúa el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y pitizale Sembra una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en el Conoco no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Villavasques oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café Te extraño mi vida como nunca en mi corazón quisiera Y, 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 tú, oh, quisiera Sellar tu cariño y coronarlo con luz de primavera Y, 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 tú, de primavera Dime si la luna se ha perdido entre tus ojos de palmera ¿Qué será de mí? Dime si tu beso más rodando en el cuadrado de mi esfera Si no estás aquí Despierta la noche, se acuesta la tarde, respiro Yo pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí Ye, 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 ye Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega Ye, ye, ye Se entrega Oh, 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 se entrega Y un sol que abismado me pregunta que más por ti yo diera Ye, ye, ye Que diera Oh, 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 que diera Dime si la azul de tu mañana se despierta en mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama Por ti no estás aquí Despierta la noche, se borra el silencio, respiro Sofíste en ti Dime lo que piensas tú de mí Ye, ye, ye Que vale la pena Que vale la pena Si un amor se entrega Que vale la pena ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera Que vale la pena, sí Si un amor se entrega Que vale la pena estar Que vale la pena Que vale la pena Que vale la pena Si un amor te espera Que vale la pena, sí Oh, 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 oh Ay Rosalía, pero tu amor es lo que se mira, ay Rosalía, y a veces le da sordera, ay Rosalía, y fui a parar en un monte, allá por la serranía, y me vestí de naranjo, al no tener compañía, que todas las flores me acompañan, los grillos y los arantales, por más que busco no encuentro, o que los va a contar, oye niña, dímelo pronto Rosalía, dímelo pronto. Tengo un conunco de arco iris bajo el arroyo, voy a sembrarlo de caricia, trigo y verdura, para despertarme en una nube de levadura, que tu me quieres, Rosalía, dímelo pronto, que te tristeces sin mi, Rosalía, dímelo pronto, que mi cariño te quema, Rosalía, dímelo pronto, sin ti soy un alma en pena, Rosalía, dímelo pronto. Y así me paso la vida, ay Rosalía, como lucero en ventana, ay Rosalía, quisiera yo hacer la colcha, mira, ay Rosalía, para alumbrarse la cama, ay Rosalía, y fui a parar en un monte, allá por la serranía, y me vestí de naranjo, al no tener compañía, que todas las flores me acompañaban, por más que busco no encuentro, o que los va a contar, oye niña, dímelo pronto Rosalía, dímelo pronto. Tengo un conuco de arco iris bajo el arroyo, voy a sembrarlo de caricia, trigo y verdura, para despertarme en una nube de levadura, que tu me quieres, Rosalía, dímelo pronto, que te tristeces sin mi, Rosalía, dímelo pronto, que mi cariño te quema, Rosalía, dímelo pronto, sin ti soy un alma en pena, Rosalía, dímelo pronto. Estás escuchando las mezclas de Alex, viva. Ay mujer, tu cuerpo me hace falta ya, tus labios mi refugio, que me dejan ebrio de tanto besar. Ay mujer, tu risa mi oportunidad, y si no estás conmigo, todo va muriendo, y no puedo soñar. Es que tu amor, es que tu amor, es que tu amor, se multiplica y crece. Es que tu amor, es que tu amor, es que tu amor, es que tu amor, le nacen alas y vuela sobre el mar. Ay mujer, mi sombra va detrás de ti, descalza se desnuda, y entre tu pecho comienza a vivir. Es que tu amor, 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 se multiplica y crece. Es que tu amor, 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 le nacen alas y vuela sobre el mar. Y que importa, si en mis sueños, no me importa, si en mis sueños, no me importa, si en mis sueños, no me importa. No te encuentro, este amor, no te encuentro, no te encuentro, este amor, que llevo adentro, no se tiñe, no se borra. Y que importa, si en mis sueños, no te encuentro, no te encuentro, no te encuentro, no te encuentro, no te encuentro. Y que importa, si en mis sueños, no te encuentro, no te encuentro, no te encuentro, no te encuentro, no te encuentro. Si tu amor, si en mis sueños, no te encuentro, no te encuentro, no te encuentro, no te encuentro, no te encuentro. Tu recuerdo, el último intento, de vivir en un solo cuerpo, de tu boca, donde migra mi verdura, donde apago el sol de mi hoguera, y en la sombra un beso me quema. Y me dio una fiebre el otro día, por causa de tu amor cristiana. Y me dio una fiebre el otro día, por causa de tu amor, no te encuentro, no te encuentro, no te encuentro, no te encuentro. Y me dio una fiebre el otro día, por causa de tu amor, no te encuentro, no te encuentro, no te encuentro, no te encuentro, no te encuentro. Y me dio una fiebre el otro día, por causa de tu mamá, no te encuentro, no te encuentro, no te encuentro, no te encuentro. Chico, chico Oye, me sube la bilirubina a mí Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina No, no suelo por venir Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina No, no suelo por venir Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Me acarició con sus manos de bengue No, no me digas que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el estetoscopio está de fiesta Que los rayos X se cundieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café Me apoyé de sus hombros como un cojo a su muleta Y le dije que hago princesa Tiene un papel de receta, me escribió muy dulcemente Lo siento atleta Me acarició con sus manos, me vengué y siguió su destino Y oí claramente cuando dijo otro paciente Tranquilo Bobby Baje los ojos a media hasta y me agarre la cabeza Porque es muy duro pasar el niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el estetoscopio está de fiesta Que los rayos X se cundieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café Yeah, 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 Turn it off and let it go El talko de la vida sube otra vez Vengo que baja, ya ni se ve Y las habichuelas no se pueden comer Y una libra de arroz ni una cuarta de café A nadie le importa qué piensa usted Será porque aquí no hablamos inglés Ah, ah, es verdad Ah, ah, es verdad Ah, ah, es verdad Do you understand? Do you, do you? Si la gasolina sube otra vez Vengo que baja, ya ni se ve Y la democracia no puede crecer Si la corrupción juega ajedrez A nadie le importa qué piensa usted Será porque aquí no hablamos francés Ah, ah, búpale Ah, ah, búpale Ah, ah, búpale Ah, ah, no me siguen Somos un agujero En medio del mar y el cielo 500 años después Una raza encendida Negra, blanca y caína Pero ¿quién descubrió a quién? Eh, eh, eh Ay, el costo a la vida Ay, ya ven Arriba tu bello Y el peso te va Ay, ya ven Pobre dice Y la medicina Ay, ya ven Camina al revés Aquí no se cura Aquí no se cura Y la ven Nunca y yo he de ti Ay, aquí, aquí, aquí Y la ven Ay, aquí, aquí Y ahora el desempleo Y la ven Vengo yo también A nadie le importa Y la ven Puedo hablar muy bien Y a la mensubiche Y a la Chevrolet Puedo hablar muy bien I like to live in the street Of San Pedro de Macorís I like to live in the street Of San Pedro de Macorís I like to sing my son In the middle of Malacón I like to sing my son In the middle of Malacón I drink in my guava berry Watching the sun go down Woman, that's all I need In San Pedro de Macorís Quiero vivir junto a ti En San Pedro de Macorís Quiero vivir junto a ti En San Pedro de Macorís Quiero bailar mi canción En el medio de Malacón Quiero bailar mi canción En el medio de Malacón Vendiendo guava berry Al ritmo de un tambor Voy bailando feliz En San Pedro de Macorís I want to dance in the street Of San Pedro de Macorís I want to dance in the streets Of San Pedro de Macorís I want to hear the sound Of a full of beating the drums I want to hear the sound Of a full of beating the drums I drink in my guava berry Watching the sun go down Woman, that's all I need In San Pedro de Macorís Watching the sound that's in the street Woman, that's all I need Singing my song from Macorís Woman, that's all I need Bailando me siento feliz Woman, that's all I need In San Pedro de Macorís Woman, that's all I need In the middle of the dumbest street Woman, that's all I need I want to dance in the street Woman, that's all I need Hey, hey, yeah, yeah Woman, that's all I need With San Pedro de Macorís Woman, that's all I need What's up? Estás escuchando las mezclas De Alex Viva Lo máximo A woman Loving you is like feeling the pleasure in my blood Tiene mucho home Tiene mucho tempo Y tiene mucho down Woman del callao Tiene mucho home Tiene mucho tempo Tiene mucho down Woman del callao Tiene mucho home Tiene mucho tempo Tiene mucho down Woman del callao Tiene mucho home Tiene mucho tempo Tiene mucho tempo Tiene mucho down Woman del callao Y quisiera vivir con ella junto al callao Y baila calizo en la arena tomando sol Y soñar sin με Y sueñar sin tiempo Y quieras ni pena If that cross has too lovely man, I'm going to El Callao. Or the woman has sick her lips up into the blood. If we put up, we like to live in dancing in this paradise. Every time. Ay, 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 ay. Tiene mucho ho, la, 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 la. Tiene mucho down, woman del Callao, del Callao. Tiene mucho ho, tiene mucho tempo. Tiene mucho down, woman del Callao, del Callao. Tiene mucho ho, tiene mucho tempo. Tiene mucho down, woman del Callao. Ay, 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 ay. Tiene mucho ho, mucho tempo. Tiene mucho down, woman del Callao, del Callao. Tiene mucho ho, tiene mucho tempo. Tiene mucho down, woman del Callao, del Callao. Tiene mucho ho, tiene mucho tempo. Tiene mucho down, woman del Callao. Y quisiera vivir con ella junto al Callao. Y bailar calizo en la arena, y bailar calizo en la arena, tomando sol. Y soñar sin tiempo ni pena, dancing in this paradise. Every time. Ay, 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 ay. Tiene mucho ho, la, 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 la. Tiene mucho down, woman del Callao, del Callao. Tiene mucho ho, tiene mucho, 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 mucho. Tiene mucho down, woman del Callao, del Callao. Tiene mucho ho, tiene mucho tempo. Tiene mucho down, woman del Callao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi mujer trabaja en zona franca Borda sueño en mangas de camisa Y recoge el ruedo de la tarde Con un sol de jean en su sonrisa Lleva nueve meses de ilusiones Con mi amor preñado cada día Y un bidón de estrellas anunciando Que ha de ser pronto mujer paría Y es que tengo la sopaña de que vas a dar a luz Una niña hermosa como tú Tengo la sopaña de que vas a dar a luz Niña hermosa como tú Niña hermosa como tú Mi mujer ordeña la esperanza Con pañales y almohada de hilo Y entre corte y tela se disfraza Como lágrima que cae al río No te apures corazón valiente Cuál vientre que se abran los mares Que la vida duele es ley de madre Pero el fruto olvida lo sufrido Y es que tengo la sopaña de que vas a dar a luz Una niña hermosa como tú Tengo la sopaña de que vas a dar a luz Una niña hermosa como tú Niña hermosa como tú Tengo la sopaña de que vas a dar a luz Una niña hermosa como tú Tengo la sopaña de que vas a dar a luz Una niña hermosa como tú Niña hermosa como tú Oye Traigan sueños de heladuras Una noche de aguardiente Mi mujer con hierba de luna va rompiendo puente En un mundo donde los vivos son sobrevivientes Mi mujer con hierba de luna va rompiendo puente Nueve meses y un pececito nadando en tu vientre Mi mujer con hierba de luna va rompiendo puente Mi mujer con hierba de luna va rompiendo puente Mi mujer con hierba de luna va rompiendo puente Agua de lluvia, noche transparente En un mundo donde los vivos son sobrevivientes En un mundo donde los vivos son sobrevivientes Pujamadre que con un grito la vida se enciende Mi mujer con hierba de luna va rompiendo fuentes Mi mujer con hierba de luna va rompiendo fuentes ¡Puja madre! Voy a pedir su mano, a la morra hay que dar de beber Voy a cortar un tramo en nubes para mojar su querer Voy, 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 voy Voy a bajar por los yaianes en una llagua de tul Voy a pintar los manantiales como leo de cielo azul Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar Y voy a hacer tu traje novia como donde el plataná ¡Yeah, yeah! Tiene a pedir mi mano, viene Vamos a dar un rombado pa' que me quiera por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quiera, ay Tiene a pedir mi mano, viene Vamos a dar un rombado pa' que me quiera por siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quiera, ay Tiene a pedir mi mano, viene Y cuando tenga tu permiso voy a volar norte a sur Para buscar arriba el pico, el nido que quieras tú Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje novia como haz del plataná Y acariciarte en la mañana y arroparte con el sol Y debes tíralo cuando le pa' que me quiera el amor Voy a prender mi mano, viene Vamos a dar un rombado pa' que me quiera por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quiera, ay Tiene a pedir mi mano, viene Vamos a darle un palo, pa' que me quiera por siempre Pa' yo prende mi lucero, pa' que me quiera Ay, viene entre mí, mi mano viene Viene entre mí, mi mano viene Vamos a darle un palo, pa' que me quiera por siempre Que tu amor sea verdadero, pa' que me quiera Ay, viene entre mí, mi mano viene Vamos a darle un palo, pa' que me quiera por siempre Pa' yo prende mi lucero, pa' que me quiera Ay, viene entre mí, mi mano viene Alex, viva Eran las cinco en la mañana Un seminarista, un obrero Con mil papeles de solvencia Que no le dan pa' ser sinceros Eran las siete en la mañana Y uno por uno al matadero Pues cada cual tiene su precio Buscando vista para un sueño El sol quemándoles la entraña Un formulario de consuelo Un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Que se derrite en el silencio Eran las nueve en la mañana Eran las nueve de la mañana Santo domingo, ocho de enero Con la paciencia que se acaba Pues ya no hay visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y cal Y en el asfalto ¿Quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser Buscando visa para no volver Buscando visa para un sueño 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 Eres vida mía, todo lo que tengo, el mar que me baña, la luz que me guía Eres la morada que habita y si tú te vas, ya no me queda nada y si tú te vas Eres la montaña que busca mi cuerpo, el río en la noche, primavera, invierno Eres lo que sueño, despierto y si tú te vas, ya no me queda nada Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá Eres vida mía, el trigo que siembro, todo lo que pienso, mi voz, mi alegría Eres lo que añoro y anhelo, si tú te vas, ya no me queda nada si tú te vas Eres vida mía, todo me alimento, la historia que rima, si estás en mis versos, eres la cobija Me aliento y si tú te vas, ya no me queda nada Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, mi vida mía cambia todo Si tú te vas, el sol no me calienta ni modo Si tú te vas, el día me parece más oscuro Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, mi corazón se morirá Están todos aquí, la roca fiesta va a empezar Si quieres demostrar La, 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 la Que tú puedes bailar La, 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 la La roca fiesta tiene un ritmo de la verdad Quiero verte reír, así es que vamos a empezar Ya pa' chachar ¡Ey! Ay, 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 ay Si yo fuera un peje nadando cruzar el agua Y un collar te diera con besos de arena y algas Ay, 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 ay Si yo fuera una de mi vida volar al cielo Buscar arco iris, pase una trenza en tu pelo Y te diera el verde, restado del llano Y la cordillera ante mi mano Y hojas y muenubes bajo los cristales Y es locio que mojan mis rosales Ay, 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 ay Si tú fueras pino que naciera en matorrales En la noche oscura de estrellas que hiciera un traje Ay, 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 ay Si fueras lo tuyo que vivía al haber el río Yo sería la luna que prendiera tu cariño Y tu cuerpo frágil que hiciera de flores Y serías el sueño de mis amores Y un jardín de espumas colgar en tu cuello Y serías la reina de mis reinos Y te diera flores Vida mía Pa' vestir tu cuerpo Noche y día Y un collar de arena Reina mía Que adorne tu cuello Noche y día Y se te diera amores Vida mía Pa' estar contigo Noche y día Y la luz más clara Vida mía Reina de mis reinos Noche y día Pa' estar contigo Y te llena flores, vida mía Para vestir tu cuerpo, noche y día Y un collar de arena, reina mía Que adorme en tu cuello, noche y día Y tú te llena amores, vida mía Para estar contigo, noche y día Y la luz más clara, vida mía Reina de mis reinos, noche y día ¡Oy, oy, 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 oy Estás escuchando las mezclas de... ¡Alex, viva! ¡Oy, oy, 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 A mí no me gustan, a mí no me gustan, la mujer ajena, tienen un sabor a la berenjena, tienen un sabor a la berenjena, ay lona, ay lona, ay lona, ay lona, ay lona. Música ¡Fue X Oa! Ay lona, ay lona, ay lona, ay no me gustan, todas las mujeres ajena, ay lona, ay hoy. Ve un parolito en tu cintura Ve un parolito en tu cintura Cuando tú lo mueves, tiembla la luna Ve un parolito en tu cadera Ve un parolito, mamita, en tu cadera Cuando tú lo mueves, trágame tierra Ve un parolito en tu cintura Vez un parolito en tu cintura Ombligo en luna Ve un parolito en las estrellas Ve un parolito, trágame tierra Aprieta Que yo más quisiera que contai contigo Que yo más quisiera que contai contigo Ya conté hasta 20 y no estás conmigo Ya conté hasta 20 y no estás conmigo Y ese parolito me lleva perdido Ese parolito me lleva perdido No anda pronto negra, que no tengo abrigo No anda pronto negra, que no tengo abrigo Ese parolito en tu cintura Ese parolito, ombligo en luna Ese parolito en las estrellas Ese parolito, trágame tierra ¡Aprieta! 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 De un parolito en tu cintura De un parolito, ombligo en luna De un parolito en tus caderas De un parolito, trágame tierra De un parolito, trágame tierra De un parolito en tu cintura De un parolito en tu cintura De un parolito, trágame la tierra L recipienta esta luna Fém çile Estás escuchando las mezclas de Alex Viva Lo máximo produjo Me suena un fictico aquí en el costado Me suena un grillito aquí en el costado Y maripositas que vuelan de laos Y maripositas que vuelan de laos Y esto pinta rosa Todo enamorado A radionovela Protagonizado Como si Cupido Me hubiera flechado Y maripositas que vuelan de laos Y una coquillita aquí en el costado Esto pinta rosa Todo enamorado Oye Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele, aquele, aquele Aquele yo-yo mamacita Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita Niña Que bien Y la coquillita es agua en el lado Y la coquillita aquí Ella sube y baja por el mismo lado Ella baja y sube por el mismo lado Esto pinta rosa Todo enamorado A radionovela Protagonizado Como si Cupido Me hubiera flechado Con maripositas Que vuelan de laos Y una coquillita Aquí yo-yo contado Esto pinta rosa Todo enamorado Oye Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele, aquele, aquele Aquele yo-yo mamacita Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita Niña, que bien ¡Oh! En una tierrita Allí en el Cibao Tengo una tierrita Allí en el Cibao Y los tamarengos Tan entusiasmados Y los tamarengos Tan entusiasmados Esto pinta rosa Todo enamorado A radionovela Protagonizado Como si Cupido Lo verás flechado Y maripositas Que vuelan de laos Y una coquillita Aquí yo-yo contado De copinta rosa Todo enamorado Oye Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele, aquele, aquele Aquele, aquele Aquele yo-yo mamacita Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita Niña, que bien ¡Gracias!